Hay nuevas noticias acerca del fallecimiento de Javi Ortiz. El día de hoy te contamos cuáles fueron los resultados que arrojó el informe forense. Quédate hasta el final para que te enteres absolutamente de cada detalle. Amigos, este 7 de noviembre se cumplen dos meses exactamente desde el último adiós de Javi Ortiz. Para muchos no es ningún secreto de que este fallecimiento no fue a causas naturales. De hecho, fue una decisión de Javi Ortiz. Dentro de todo este tema se generó la gran incógnita cuál había sido la verdadera razón por la que Javi Ortiz había tomado semejante decisión. Salieron demasiados comentarios al respecto acerca de una depresión. Acerca de que quizás Javi Ortiz sufría de alguna enfermedad bastante fuerte y por ello lo llevó hasta tal punto sin salida. Sin embargo, luego de dos meses de su partida, pues el día de hoy te revelamos algunos de los detalles que nos dieron a conocer dentro de su examen forense. Resulta y acontece, pues que estos exámenes arrojaron que no se debía a ninguna depresión, ni mucho menos hallaron o encontraron algún tipo de sustancias ilícitas dentro de su sangre, ya que también varias personas habían comentado esto. Su ex esposa Carisa de León se pronunció al respecto en una entrevista y ella nos comenta lo siguiente. El reporte salió completamente limpio, eso es importante mencionarlo. Salió perfectamente bien de salud, salió muy bien. En todas las investigaciones que se hicieron al respecto, a esos dos temas salió bien. Me quedo tranquila sabiendo que no hubo una enfermedad terminal, que no hubo ninguna situación que propiciara esta decisión. Javier Ortiz venía atravesando momentos bastante fuertes dentro de la mismísima relación que tenía con su ex esposa Carisa de León. Esta separación, este divorcio fue totalmente tormentoso, al punto de que luego del fallecimiento de Javier Ortiz se filtraron algunos mensajes del ex Garibaldi donde hablaba de la situación tan fea que vivía con esta mujer. En uno de esos últimos mensajes, él estaba hablando con un mejor amigo y le comentó que en ciertas horas del día era más difícil mantenerse estable. Con más dificultad podría alejarse de sus pensamientos. Estos mensajes se los enviaría días antes de que él tomara esta decisión. Para muchísimos fue una sorpresa, incluso para sus mismos familiares, quienes no se imaginaban la magnitud de esa tristeza que venía arrastrando Javier Ortiz no desde hace poco, desde el 2011 hasta el 7 de septiembre que fue cuando él no pudo aguantar más. Una de las personas que salió más afectada en todo este tema fue su hijo, también llamado Javi, de 8 años, quien aparentemente, como lo pinta Carisa de León, no pudo hallar el sueño durante muchísimos días. Incluso tuvieron que asistir a terapia con este pequeñito para que pudiera superar toda esta situación que evidentemente, si para nosotros que somos mayores, ¿cómo podría verlo un niño de 8 años? Según Carisa de León, pues Javi ya está completamente estable, ya ha recuperado el sueño debido a esa ayuda que se le ha dado a través de la terapia. Carisa de León el día de ayer también nos comunicaría pues que Javi Ortiz, según ha estado bastante presente y se le ha presentado en los sueños tanto a esta mujer como a su hijo. Y que era para darle un último mensaje dándole a entender pues que Javi había preparado absolutamente todo por si él en algún momento faltaba y le dejó una cuenta con miles de dólares en Estados Unidos. Carisa de León nos comenta pues que aún no sabe qué cantidad de dinero tiene esto, pero que es una cuenta que está en Estados Unidos donde ella es la única beneficiaria. Evidentemente los comentarios de esta mujer en las redes sociales son completamente negativos, así que me encantaría saber si ustedes son de las personas que apoyan a Carisa de León o que piensan que quizás ella tuvo que ver dentro del fallecimiento de Javi Ortiz. Te leo aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Glows Up. Gracias.